ahora vamos a ver el unboxing de fallout 4 pepboy edition de bethesda vamos a abrir la caja muy bonita primero vemos el juego que está hasta arriba en un cosito de plástico transparente muy chistoso y coqueto vamos a sacar el juego para ver qué tal está el juego viene en un steelbook case mate muy bonito el título tiene un relieve lo cual le da un toque bastante bonito a la caja que de por sí es muy coqueta vamos a abrirlo para ver el contenido el season pass será que bethesda se puso guapo y nos dio el season pass o elder cross online al parecer es únicamente publicidad de bethesda de doom y dishonored que pronto llegará aquí está el póster para que los que lo preordenaron el disco que es the vault door ahora vamos a ver la guía de supervivencia de vault dweller que al parecer son únicamente botones luego están las instrucciones de pep boy para poder utilizarlo de manera exitosa y poder tener una experiencia feliz en este gran juego si es tan divertido un juego feliz ahora vamos a ver lo principal que es el pep boy tendrá la calidad que tuvo el anterior no casi lo olvido tenemos el póster por ver espero que se vea bien en la cámara estos como pueden ver son todos los que podemos obtener adentro del juego en caso de que no los vean muy bien no se preocupen este mismo póster será visible en el juego de todos aquí mismo podrán seleccionar sus perks para hacer crecer a su personaje a su gusto oh es tan divertido ahora sí vamos a ver el pep boy veamos qué calidad de pintura tiene si no recuerdan mal el de fallout antología y tenía una pintura increíble que se veía como si finalmente fuese algo de antes de la gran guerra al parecer no tiene ningún detalle la pintura es un simple café brilloso un poco decepcionante para hacer algo tan caro ahora vamos a abrirlo para sujetarse para aquellos que tengan brazos delgaditos y no sean como popeye como se abrirá qué complicado debilé el manual para poder abrirlo de manera exitosa oh es muy difícil lo he logrado celebremos adentro parece tiene un cartoncito y otros cositos que ayudan para que se vea el celular también hay una pila seguramente es para que la foquitos y cositas bonitas para aquellos que hayan pedido esto y aún no les hayan llegado no hagan lo que yo hice no aprieten botones porque en realidad son adornos y se van a romper si el piboy es frágil y no trae realmente botones funcionales bien estoy triste mi botón se rompió bueno ya que pasemos a lo siguiente veamos las gomitas que nos ayudarán a sujetar el celular al parecer trae varias gomitas cada una dice para qué celulares son y cómo utilizarse ya que traen varias capas y dependiendo del modelo celular se quita una dos o dependiendo de las capas que tenga estos son más chiquitos para los celulares más grandes y bien esto fue todo tenemos de un vistazo a todo el contenido de manera rápida y feliz ahí está todo lo que viene adentro de este gran paquete de fallout 4 piboy edition la pintura lamentablemente no tiene la calidad del fallout anthology sin embargo es un producto sólido bastante caro considerando la calidad pero es para cualquier coleccionista de fallout sin duda deben comprarlo